La guerra entre Ivón Reyes, 51 años, y Eva Zaldívar, 49, llega a su máxima tensión. Las exparejas del presentador Pepe Navarro, 67, se han visto las caras este martes por la mañana en los juzgados de Alcobendas. La cita tenía como objetivo celebrar una vista previa al juicio previsto para el próximo 19 de febrero. Allí se juzgará a Eva y a Andrea tras la querella interpuesta por la venezolana donde sostiene que los derechos de su hijo Alejandro, 18, fueron vulnerados al obtener de él una prueba de ADN sin su consentimiento, cuando aún era menor de edad. Ivón Reyes, su hijo Alex y el abogado de ambos. G3 Ivón ha llegado tras confesar que tiene que ser intervenida en un ojo por tener un tumorcito. Ha acudido acompañada por su hijo Alejandro y su abogado. Eva Zaldívar, por su parte, ha llegado junto a Andrea Navarro, 23, hija en común con el mítico presentador. Ambas se han mostrado de lo más tranquilas y relajadas, sin querer hacer declaraciones al respecto. Sin embargo, el abogado de Ivón y Alejandro ha confirmado que se trata de un acto de mediación del Colegio de Abogados ajustándose así a un protocolo previo al juicio, aunque no ha querido decir nada de lo que ha pasado en el interior de los juzgados. Ivón Reyes, atendiendo a los medios de comunicación G3 Ivón Reyes también ha querido apuntar que tanto ella como su hijo están tranquilos y confiesa que, los que no tienen que estar tranquilos son las otras partes que actúan de una forma rastrera. Y manda un claro mensaje a Eva Zaldívar, con quien su guerra personal se remonta a tiempos inmemoriales que se ubique. La investigación respecto a la querella de Ivón Reyes, y ratificada por su hijo Alejandro, mostrará si hubo delito en la obtención de las pruebas de ADN que consiguió el detective pagado por Andrea Navarro Zaldívar. Con un tenedor usado como prueba, la joven interpuso un recurso de revisión del caso que concierne al presentador como padre legal del hijo de Ivón para demostrar que no son hermanos. Andrea presentó el recurso in extremis en febrero de 2017, pero fue desestimado en marzo de 2018 por la Sala Primera de lo Civil. Esta decisión del juzgado mantiene que la paternidad del hijo de Ivón sea legalmente de Pepe Navarro. Más información, Ivón Reyes celebra su 51 cumpleaños soltera y feliz. No te pierdas, gracias. ¡Suscríbete al singer all Active! ¡Suscríbete al señor康